Es lo que se conoce por el nombre de desmogue. Por debajo, los pivotes, esta superficie ósea sanguinolenta, cicatrizan rápidamente y se recubren con el correal, una piel fina y con el pelo corto y tupido. Es la base de la siguiente cuerna, que desde ese mismo instante comenzará a crecer de nuevo. Pero hasta que se desarrolle por completo, han de pasar más de dos meses. A los primales les crecerán dos varas, mientras que los segunda y consecutivas cabezas sacarán tres o más puntas en cada cuerna. A estas alturas, el cuerno todavía es flexible y precisa de un mes y medio para que endurezca. Se acerca la primavera. El nivel de testosterona aumenta y el corzo empieza a escodar, a rozar la cuerna con arbustos y matas para hacer caer la borra. Si observamos el cuerno, una vez descorreado, veremos que la irrigación sanguínea todavía le da color. Poco después se vuelve blanquecino y a medida que sigue frotándolo, se oscurece. El corzo ha descorreado definitivamente y con su nueva y resistente cuerna está preparado para hacer frente a otros machos que se interpongan entre él y su territorio, porque el celo llega de nuevo. Cuando uno se dispone a resechar a un corzo, ha de saber lo difícil que es poder llegar al desenlace. Algunos consideran que tener el rifle en condiciones es suficiente, pero no es así. Conviene echar mano de todo lo que el campo enseña, afinar la intuición y tener muy presente que la experiencia siempre es un grado. Refechar es vivir el momento y decidir en unos pocos segundos para luego acertar o equivocarse. El corzo es tímido, esquivo, nunca va a dar la cara. Hay que ir a sus carencias y es tremendamente laborioso. Su terreno preferido no suelen ser las zonas abiertas, al contrario, permanecerá semioculto entre el monte o a lo sumo, merodeará por los bordes del bosque. Su oído y olfato se convierten en el peor de los enemigos del cazador. Una sola pisada fuerte o una entrada con viento a su favor y el rececho puede darse por concluido. Es cuestión de adelantarse a sus movimientos y de tenerlo localizado sin levantar la más mínima sospecha. Se trata de saber ver en el campo y no es tan fácil. La paciencia es definitiva en el rececho. El corzo no sale antes por andar mucho y rápido. Hay que tener muy en cuenta sus sentidos. El recechador requiere de un dominio absoluto de obstáculos como el aire y los ruidos. Si no es capaz de relajar el paso y el tiempo, las oportunidades serán mínimas. Y es que saber recechar exige serenidad, conocimientos y esfuerzo. Sencillamente, toda una técnica con la que no se nace. Corre el mes de mayo. La primavera hizo crecer las hierbas, pero llega el calor. Los corzos han descorreado meses atrás y ahora no es fácil verlos. Comienzan a defender territorios porque en poco tiempo empieza el celo. Es época de caza. Alejandro nos acompaña. El mejor que nadie conoce a sus corzos y su finca. Sabe cuáles son los trofeos este año, los que debe quitar, por viejos o por enfermos. Y cuida de que las densidades sean las correctas. Realiza un exhaustivo seguimiento del plan cinegético. Para esta temporada, sus cuentas están cuadradas. Antonio le ayuda bastante con las constantes vigilancias. Le aporta los datos cotidianos importantísimos a la hora del balance final. Nos dirigimos a la zona donde tiene localizado un trofeo. Y comienza el rececho. Con la mayor tranquilidad que la situación permite en estos casos, Alejandro intenta ver al corzo sin ser visto. Lo más difícil. Si se consigue, el resto dependerá de la fortuna. Por supuesto, el viento siempre en contra y cuidado con el ruido. Pues... rápido, lo más sieve. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí está. Alejandro estudia la posición del corzo, de dónde le viene el sol, el terreno de apoyo para tirar y la distancia a la que se encuentra el animal. Se decide en décimas de segundo y de ello depende el éxito o el fracaso. El tiro ha sido certero y seguro, como el cazador preveía. Alejandro suele disparar sólo cuando las probabilidades de acierto son muy altas. Buen corzo. Buen corzo. Este es el viejo. Se ha partido. Mira qué pena la punta. Se ha partido y le faltan por lo menos 6 o 7 centímetros, porque este era el cuerno bueno, era el cuerno más largo. Un perlao, una buena roseta. Es el corzo. Precioso. Un corzo bueno. La pena lo de la punta. La pena. ¿No está? Había que matarlo. Pero la gestión forestal y la del corzo no son las únicas que se llevan a cabo en la alcaría. Allí habitan otras especies cinegéticas como muflones, venados y gamos, con censos buenos y densidades envidiables. Y es que por algo, la alcaría posee el récord nacional de gamo. Además, cuenta con un buen escaparate fuera de nuestro país. Y prueba de ello, son el elevado número de extranjeros que la visitan anualmente. ¡Gracias! 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 Así es la finca y esta zona, rica, variada y verde. Desde las sierras de Gazalema hasta el sur de los Alcornocales, el clima y el suelo se encargan de criar especies tan delicadas como el rododendro o este corzomorisco. Frágil, huidizo y solitario, que tiende a divertirse alterando las reglas y a enloquecer a quien lo rececha. Es un auténtico malabarista de carencias. Con toda seguridad, este riojano no va a olvidar el 16 de diciembre de 2000. El último campeonato de España de caza menor con perro del milenio se llevó los fantasmas de hace dos años cuando en Manchita Javier se quedó a las puertas de lo que hoy ya es suyo. Y eso me dolió mucho, aunque ganó otro de la rioja, pero me quedé, claro, se te queda la mía en los labios, pero no te la puedes comer. Pero esta vez sí, esta vez me sacó la espina bien. Sí, sí, me he quedado tranquilo. Javier Fernández, de 25 años de edad y vecino de Tricio, Rioja, es el campeón del 2000. Persiguió el triunfo con Ahínco y por fin lo consiguió con paciencia y una gran afición, como nos dijo su juez. A Javier le di bastante bien, bastante bien porque es joven, tiene garra y tiene la afición que hay que tener de campeón. Entonces creo que tengamos campeón para rato. Aunque a lo mejor no tenga la suerte de volver a repetir, pero como tiene 25 años yo creo que tiene un futuro bastante prometedor. Creo que sea un gran campeón. Nos trasladamos a Castellón, nuestro destino al Calá de Xivert, aquella fortaleza invulnerable de la costa de Al-Ándalus que dista dos jornadas de la ciudad de Tortosa, como aparece escrito en el diccionario geográfico de Yakut. La villa de origen islámico, fundada con mucha probabilidad en el siglo VIII en la primera oleada de conquista musulmana, conserva todavía elementos identificativos de la cultura árabe, principalmente en su castillo. Pues aquí, en los términos municipales de Alcalá de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis, se ubica el Có Tomás d'Ascla. Algo más de 3.000 hectáreas de Monte Bajo, con pendientes muy pronunciadas, zonas de pino, almendros y hasta cipreses, configuraban el duro y difícil cazadero que se disponían a sufrir los 18 finalistas de la prueba. Territorios propiedad de la Agencia de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y gestionados también por la Federación de Caza de Castellón. La jornada previa al campeonato se ultimaban detalles. Las máquinas apisonaban la zona de salida y llegada de la prueba, se examinaban los pormenores en la carpa y las posiciones que ocuparían las placas al día siguiente. Todo estaba perfectamente organizado, como así quedó demostrado a posteriori. Con las primeras luces de la mañana, la caravana se aproximaba al control de salida. Caían al estómago los primeros cafés que tanto apetecían y las revisiones ante la Guardia Civil, quienes se aseguraban de que en las repetidoras solo entraran tres cartuchos, aunque en este tipo de pruebas únicamente se disparen dos. A las nueve de la mañana, Manuel Andrade daba la salida, en uno de los últimos actos oficiales como presidente de la Federación Española de Caza. Y participantes, jueces y perros se desperdigaban por el cazadero en busca de los sitios donde días atrás se habían visto perdices. Metidos en pleno cazadero, oíamos los primeros disparos y veíamos como las primeras perdices entraban al morral de los participantes. La jornada, decididamente, resultó dura y peligrosa por la gran cantidad de piedra suelta que presentaba el terreno, lo que suponía ir más pendiente de donde ponía uno el pie que de cazar. Las aliagas, además, sumaban dificultad e incomodidad para todos. Solo había que ver a los perros pinchándose e intentando salvarlas sin remedio alguno. Al mismo tiempo que discurrían los aciertos, llegaban también los fallos increíbles, esos que te parece mentira que se te haya escapado la pieza. Rubén caminaba y caminaba, dejaba al juez atrás y las perdices se le resistían. Mientras, en el otro lado del coto, Javier Fernández cruzó por delante de nosotros y al instante lo hizo también esta perdiz que venía apeonando por el camino. El lance que nos relató al final de la prueba describe al detalle lo que nuestras cámaras recogieron. La primera perdiz la vimos apeonando por la pista y la estuvimos siguiendo durante un buen rato. Se nos metió al lado izquierdo, entramos detrás de ella y donde la vimos meterse no arrancaba hasta que se quedó la perra con ella. Arrancó y la disparé dos tiros y entonces tuvo que ir la perra a cobrarla, le costó un poquillo. Bueno, pero ya me relajé bastante porque era la primera perdiz y ya empezó a salirnos todo bien porque llevábamos casi 40 minutos andando y no habíamos visto ni muestra de ellas donde yo había estado viendo el terreno días antes y había visto alguna perdiz. Pasado el ecuador de la prueba como hacia la una y media de la tarde al nombre de Javier Fernández se sumaban los del extremeño José Magro, el del navarro Lucas Gallego y el del aragonés Pedro Ángel Lorenzo como posibles vencedores. Las fuerzas a estas horas iban muy mermadas para todos. Los perros habían hecho lo que habían podido pero el terreno no permitió que se lucieran. El campeón era de la misma opinión y así nos lo hizo saber. El perro que no está hecho a este terreno pues no sabe andar y no te trabaja apenas. Hablé con pocos participantes pero la mayoría dijeron se quejaban de lo mismo de que los perros no podían andar y aparte se les veía en el campo trabajando que no se podían mover los perros y van siempre o casi siempre detrás del cazador. No obstante, Javier no escatima a Lagos cuando de su perra Cora se trata. Es muy dócil, tiene buena nariz, hace buenas muestras, cobra muy bien. Es joven, tiene dos años y medio o sea que todavía tiene que aprender mucho. El público se impacientaba y esperaban que la hora llegase. El arroz se cocía en el control y el campeón a escasos kilómetros de ahí. El tiempo se echaba encima y los primeros cazadores llegaban a la mesa. El primero fue el andaluz Francisco Muñoz con dos perdices y a continuación lo hicieron José Magro con cinco y Lucas Gallego con el mismo número de piezas pero con un doblete a favor del Navarro. Poco antes de las tres menos diez entraba Javier Fernández. El riojano sacó las siete perdices que le subieron a la posición privilegiada del podio. Su paisano y hasta entonces bicampeón de la prueba no pudo revalidar el título y quedó décimo con sus tres perdices. Apurando el tiempo al máximo y a pocos minutos de las tres vimos bajar de esta manera a Pedro Ángel Lorenzo quien consiguió entregar sus seis perdices dentro del horario y hacerse con el segundo puesto una amarga posición que ya aprobó hace cuatro años en San Asensio. Tres minutos después del límite y con 75 puntos de penalización comparecía ante la mesa de control su compañero, él también maño Santiago San José con otras seis piezas que le otorgaban el tercer puesto del campeonato. Un campeonato donde ha quedado bien claro que cuando no es uno es otro los riojanos tienen cuerda para rato. La pregunta es ¿se podrá ganar a la Armada Invencible? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!